¿Por qué mataste a Erika? Puedo oler el miedo en ti Todos van a morir No puedes, eres un débil ¿Quién más? No, yo no estoy haciendo nada, lo haces tú Bruja maldita Pero no puedes entender, ¿por qué tienes miedo? Como los niños patéticos del pueblo de la bruja Blair ¡Miedo! ¡Es la bruja, amigos! ¿Qué sugeres? Lo quito ¡Cuéntate! ¡Eso es pesado! ¡Erika! Erika, ¿qué haces? Erika ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!